¿Qué es la asociación sin ánimo de lucro? Bien, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que trabajamos en las escuelas públicas y privadas en un programa que se llama Filosofía 3.18, que es un movimiento conocido internacionalmente como Filosofía para Niños y se trata de llevar la reflexión a las escuelas. Tenemos un currículum amplio que desde los 2 hasta los 18 años permite que una vez a la semana se busque un espacio y un tiempo sobre el que reflexionar algunos aspectos que nos permiten trabajar cuestiones de raíz más o menos filosófica, la vida, la muerte, la amistad, la libertad, la justicia, etc. Aquello que está implícito en la escuela, pero que pocas veces es sujeto de reflexión en la propia escuela. Porque reflexionar ya lo hacen, se trata de ayudarles a reflexionar mejor, a darles instrumentos, utillaje, a darles algunas nociones de lógica, pero sí de un trabajo lógico, de un trabajo dialógico, de argumentar, de enfrentarse con sus propias opiniones y con las de los demás, ver que no todo el mundo piensa igual. Hay un aspecto intelectual en ese proyecto, pero hay también un aspecto actitudinal, de entender que el mundo es diverso, que vivimos y opinamos de forma diversa y que eso se puede compartir. Incluso a veces se puede conjugar la mar de bien. ¿Cómo y cuándo incorporar este proyecto en filosofía? Ya, desde ayer y a todos los niveles. Es decir, es un proyecto de amplio alcance, no es una cosa de hacer un año o dos, sino de empezar, porque es crear hábitos. Nuestro lema, diríamos, sería crear hábitos mentales, que ayuden a los niños y niñas a reflexionar mejor, no a reflexionar, que ya lo hacen, pensar ya piensan, pero a pensar mejor, con más claridad, con más distinción, con más amplitud, con más tolerancia. Ese sería el objetivo, por lo tanto, cuanto antes mejor. Y siempre en las escuelas, porque es donde están los niños y donde se reúnen las personas o las personillas de las mismas edades, para que haya lo que nosotros llamamos una comunidad de investigación, que se cree un grupo de gente que se junta para hablar de sus cosas, pero a su vez para construir conocimiento. Ese sería un poco el objetivo. Pues a través de unos materiales que son motivadores e incentivadores, y ahí hay un proceso en que la maestra ha aprendido en una formación inicial de cómo trabajar un debate o un diálogo en el aula. ¿Cómo se hace eso? Haciendo buenas preguntas a los niños, haciendo que los niños dialoguen entre ellos, y hablando mucho menos las maestras de lo que habitualmente hablan. Es decir, no dando nada por sentado, sino preguntando y haciendo que los niños vayan construyendo. Cuando hay una divergencia, no se trata de que la maestra diga eso está bien o eso está mal, sino decir, podría haber una tercera fórmula, qué consecuencias nos traería esa opción o qué consecuencias nos traería esta otra. Veamos cuál puede ser mejor, o podemos llegar a una síntesis de estas dos posturas. O sea, la maestra tiene que facilitar el diálogo. Ese sería el trabajo fundamental de la maestra, no tanto dar instrucciones, porque el motivo de hacer ese trabajo es que los niños piensen por sí mismos, que sean autónomos, no que piensen como la maestra, ni siquiera como sus padres, sino que tengan criterio, que puedan defenderse, porque se defenderán con los papás hasta los 12 o los 15, pero luego la vida... O sea, lo que queremos es que estos chicos tengan la fortaleza mental para ser autónomos en el mundo, para que nadie piense por ellos, que nadie les capte, que tengan personalidad mental, actitudes positivas y defendibles, y por eso necesitan criterios. Y esos criterios, lúdicamente, se pueden trabajar en las aulas. Es una actividad fundamental, esencial, importantísima en la vida, y no es una actividad aparte, yo creo que se mezcla lo serio y lo lúdico, aparte de que cuando hablamos de zonas de juego, yo creo que toda la vida tiene algo de juego, pero si hablamos de momentos o de zonas de juego, pues son momentos espectaculares, de placer, de dejarse ir, de diversión, y eso tiene mucho que ver con, bueno, dicen los antropólogos, con lo sagrado, como los ritos han pasado a ser los grandes juegos, y como ahora mismo, por ejemplo, hay una mezcla entre juego y rito, el rito se ha hecho juego, en muchos juegos populares puede haber detrás un rito ancestral, pero también los juegos se hacen ritos, y el deporte podría ser un ejemplo de esa mezcla de sagrado, por decirlo entre comillas, religioso, en el sentido de sentirse en otro mundo, en una situación de libertad, donde el tiempo no pasa del mismo modo que en la vida cotidiana, no es solo evasión, yo creo que es muy serio, es algo muy serio, muy serio, que hay que contemplar, pero hay que saber distinguir, hay juegos estupendos, productivos, creativos, imaginativos, y juegos nocivos, dañinos, hay que, también para eso se necesita la reflexión. Bien, jugar es importante, no solo porque, forma parte de una etapa, del crecimiento, de los individuos, humanos o animales, sino porque es, necesario, absolutamente, o sea, no es, no es solo importante, podría, no podemos prescindir del juego, el juego es, absolutamente, consustancial, con la infancia, con las infancias, y aquello que en los animales deja de ser juego, en el ser humano, por esas condiciones que tenemos, que somos jóvenes, digamos, durante mucho más tiempo, pues perdura, y el juego es algo innato, y absolutamente urgente, innecesario, en los niños, es más, es muy, muy sintomático, cuando hay niños que no juegan, y eso, en situaciones de, traumáticas, donde los niños no juegan, ahí se detecta un problema, de crecimiento, de personalidad, de cultura, etc., ¿no? Entonces, es fundamental, fundamental el juego, es, forma parte intrínseca, es, 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 es el aprendizaje, es la exploración, es el, la imaginación, es la convivencia, empiezan los niños jugando solos, porque necesitan explorarse, pero a poco que ya dominan su cuerpo, y sus condiciones corporales, entonces, el juego forma parte de los otros, es socialización, y sobre todo, es placer, y por lo tanto, fundamental, que no lo perdamos. Bueno, digamos que la filosofía sería, se podría definir como un juego mental sofisticado, es decir, sigue siendo exploración, sigue siendo ganas de construcción, sigue siendo intentos de comprensión, solo que a un nivel, pues, más mental, más intelectual, más, sofisticado, más adulto, pero, pero hay mucho de juego en la filosofía, muchos autores usan las metáforas, que son, pues, no dejan de ser un juego, un relato, un poco, descripciones curiosas, desde los mitos platónicos, hasta las obras de teatro de Sartre, tiene ese aspecto de, de buscar, yo creo que, sobre todo, la idea de, de explorar, de descubrir, la idea del descubrimiento en el juego, que, que, en el que se descubre uno mismo, descubre a los demás, descubre la mecánica, descubre las reglas, descubre cómo transgredirlas, hay todo un, un aparato aquí, pues, un poco, la filosofía también está en esa, idea del, del desvelo, ¿no?, es desvelar, ver lo que hay debajo, ¿no?, buscar, aquello que está escondido, ¿no?, la idea de, de descubrimiento, ¿no?, descubrir, quitar, y esa es un poco, ir más allá, pues, de lo evidente, y eso es un poco, la filosofía, la indagación, ¿no?, es decir, hay, hay, hay sociedades donde los niños, siempre han sido presentes, ¿eh?, no, no, no siempre, en todas las sociedades, los niños han sido infantes, en el sentido de, sin voz, ¿eh?, infante viene de eso, la palabra, ¿no?, que no tiene fonética, que no, que no cuenta, si no tiene voz, pues, no cuenta, pero, en cambio, en el mundo occidental, el niño es un invento reciente, dos siglos, no más, si llegan, pero los niños eran algo que ya crecería para producir, pero no, no eran alguien, eran adultos en pequeño, incluso, les vestían como adultos en pequeño, o no les vestían, durante muchos años, no, no había un vestido de niño, cuando les empezaban a vestir, les vestían como hombrecitos, o como mujercitas, no había ese espacio, ese culto comercial, creo, a la infancia que hay ahora, que no es reflejo de un culto serio a una etapa, pero que, sí, que el mundo del juguete, el mundo de la moda, el mundo de la diversión, los disneys, los parques temáticos, todo eso, está pensado para los niños, pero es muy externo, pero es muy nuevo, el niño no tenía más juguetes, que lo que eran las cosas de la casa, no tenía nada específico, hasta que no era útil, y podía guardar cabras, o ir a la fábrica a los ocho años, como pasó con la revolución industrial, por lo tanto, yo creo que no se les ha respetado, y que falta un poco todavía, que no se ha quedado algo de eso, de que todavía no son, o sea, la infancia como algo, que es como un pasaje, pero que no es todavía una etapa en sí misma, y por lo tanto, dar la voz a los niños, sabiendo que son niños, evidentemente, creo que es un deber que nos falta, es un derecho que tienen, hay mucha variedad, en los países de consumo, hay muchísima variedad, a mi parecer, pocos de gran calidad, y muchos, muy poco atractivos, en lo que puede suponer, de imaginación y de trabajo con destrezas de los niños, hay mucho dado, hay mucho que ya no les estimula, ya les viene dado, en cambio, hay algunas oportunidades, hay algunas casas, fábricas, que sí tienen en cuenta ese carácter especial del niño, pero yo creo que los juguetes, se ha hecho una industria consumista absolutamente necesaria, yo creo que hasta los 3-4 años, los niños con lo que hay en la casa, tienen juguetes de sobra, o sea, la cocina, yo siempre digo que la cocina y el baño, son las mejores tiendas, de juguetes para los niños, porque no solo se pueden tocar, y usar, y dejan lugar a la imaginación, sino que se pueden oler, comer, masticar, o sea, entran mucho más todos los sentidos, hay pocos juguetes en los que todos los sentidos estén a punto, quizá los motrices pueden ser los más desarrollados, están bien, pero, donde hay un sofadón de subirse, unas piernas en las que apoyarse, pues no, yo no soy partidaria de juguetes, del juego sí, de los juguetes, cuando sea necesario, tampoco los aboliría, pero sí que, si fuera padre o madre, sería mucho más, gastaría menos dinero en juguetes, y más tiempo en los niños, no, que va, los niños no juegan igual, hay, primero, hay condiciones personales, pero hay condiciones culturales, hay culturas, no solo niños que no juegan igual, hay culturas que juegan distinto, hay culturas muy juguetonas, culturas muy poco juguetonas, hay, no sé, desde, los católicos somos más juguetones que los protestantes, dentro de los protestantes, los piedritistas, encontraban el juego nefasto, y una pérdida de tiempo, había que condicionar a los niños, pero jugar era, todo es muy distinto, hay juegos diversos, para niños o para niñas, en las distintas culturas también, y no, no, los niños no juegan igual, para nada, hay, los hay que son, pues más, más de interior, otros más de exterior, unos necesitan expresarse físicamente, porque tienen, pues más energía, o más condiciones físicas, otros, pues son de juegos más interiores, no, no, el mundo del juego es muy variado, y muy amplio, y cada uno va encontrando un poco su sitio, aunque son compatibles muchísimos, no, no son mundos cerrados, lo que sí sería interesante es estimular siempre a los niños a jugar, o que muchas cosas puedan ser consideradas juego, ¿no? una comida puede ser un juego divertidísimo, y una, o irse a la cama puede ser un ritual que lleve, pues, aspectos lúdicos, hay que estimular el juego, eso sí, jugamos, jugamos, claro que jugamos, sí, a veces queriendo, a veces estamos metidos en el juego, sin saber o sin querer, pero sí, afortunadamente jugamos a otras cosas, pero, pero jugamos, desde, desde, desde las relaciones, hasta la, la seducción, no deja de ser un juego, hasta la vida cotidiana, ¿no? Incluso a los juegos que llamábamos antes dañinos, ¿no? Cuando hay dos coches que están ahí en una carretera haciendo carreras, pues, están jugando mal, pero, pero están jugando, hay ese espíritu un poco de, de, de la competencia, que cuando es sana, está muy bien, pero que, que a veces, pues puede ser, se puede volver en tu contra, pero sí, jugamos, jugamos, a veces bien, a veces mal, y a veces nefastamente, pero sí, pero afortunadamente jugamos, tenemos también espacios, aparte de lo que jugamos en la vida cotidiana, tenemos algunos espacios concretos, ¿no? Lámense vacaciones, lámense momentos de evasión, por lo tanto, sí, y afortunadamente, afortunadamente, si no, toda esa líbido, contenida, sería tremenda, afortunadamente, la dejamos libre, en algunos momentos, y tiempos. Bueno, yo si tuviera la posibilidad, en este momento económica, de hacer un documental, lo haría sobre, nuestras aulas de filosofía para niños, que es lo que tengo a mano, que es lo que veo, que podría dar juego, a que, padres, y, y, y docentes, vieran ese potencial, que a veces, en las clases, no es que no esté, pero está contenido, porque la materia, la asignatura, el informe PISA, lo que sea, pues, lo está conteniendo, ¿no? pero cuando los niños y niñas pueden hablar sin ese corsé, sin esas ataduras, yo creo que verían otras posibilidades a sus hijos y a sus alumnos, de hecho, es lo que ocurre cada día en las aulas, por eso las maestras que trabajan en este proyecto, digo maestras porque son mayoría, perdonen los señores, quedan enganchadas, porque tienen una visión del alumno distinta, no es el alumno, es el niño, un alumno es un alumno, pero cuando deja de ser alumno y pasa a ser él, es otra perspectiva que enriquece mucho el conocimiento de ese individuo que tienes delante, ¿no? O sea que ya sabéis, si tenéis opción algún día, si encontráis micromecenarcos o así, os abrimos las puertas a las aulas. Muchos, 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 yo era muy juguetona, y me gustaban mucho los juegos compartidos y físicos, y recuerdo juegos de jugar al escondite, pero siempre en sitios peligrosos, yo he tenido la suerte de tener una infancia rural, y por lo tanto lo de subir árboles, márgenes, ese mundo muy físico, siempre me encantó, y de pasarlo, de que sobre todo lo más, que el tiempo no tenía lugar, era oscuro, había que regresar, y no sabía si habían pasado dos horas o tres días, ¿no? Esa fuga magnífica. Gracias. 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 Gracias.